Más que nada esta conferencia de prensa y estos anuncios que vamos a hacer es simplemente para pedirle a la sociedad el compromiso que está en cada uno de nosotros, que no hay un médico, no hay una cama para cada uno, que nos cuidamos y que seamos conscientes que si bien está flexibilizado, pero debemos seguir cuidándonos y no relajarnos del todo como para que podamos seguir y de a poco volver a nuestras vidas normales. Puerto Rico durante estos últimos días y de acá en adelante están volviendo a casa mucha gente, muchas personas que vienen de provincias donde el virus circula y es ahí donde debemos cuidar el aislamiento, cuidar el gran trabajo de tanto la policía, de salud pública, de hacer ese seguimiento. Por eso también quería comunicar que Puerto Rico durante todo este mes, si se quiere o el mes de julio, va a seguir aislado y con un solo ingreso justamente para mantener este control y este seguimiento que se debe hacer a las personas que vuelvan y el seguimiento que se tiene que hacer de parte de salud pública para controlar la salud y cuidar la salud de cada uno de los habitantes. Gracias a Dios hemos podido, sobre todo Misiones y Puerto Rico, flexibilizar muchas actividades, la gente está pudiendo trabajar, se está pudiendo desarrollar y eso es muy significativo y estamos muy contentos con eso. Lo que pedimos, como comienza la etapa crítica, empieza el invierno y habitualmente comienzan las patologías respiratorias, es seguir. Sabemos que esta cuarentena a nadie le gusta, estamos cansados, estamos agotados. Por ahí a alguno no le va a gustar, pero tenemos varios meses para seguir viviendo de esta manera. Es una realidad, hasta que no aparezca un tratamiento efectivo o una vacuna, tendremos que seguir viviendo de esta manera, seguir acostumbrados o no a vivir con el barrijo. Y quiero tomar algo que leí hoy en una red social y el barrijo hay que usar por tres cosas. Primero, por el aspecto de humildad, porque yo no sé si soy un paciente asintomático y puedo contagiar. Segundo, por amabilidad, porque no sé si la persona que está al lado mío tiene un familiar, tiene un hijo con una patología oncológica, tiene un abuelo, un padre con patología preexistente. Y tercero, por comunitario, porque tengo que pensar en la comunidad, que si yo sigo cumpliendo estas cosas y sigo respetando, mi comunidad va a seguir adelante y no va a tener que tener retrocesos. El distanciamiento social, que es lo más importante de todo, dos metros de separación, el lavado de manos con agua y jabón, 30 a 60 segundos y no tocarse la cara que es por donde entra el virus. Me agradecimiento profundo a toda la sociedad de Puerto Rico que entiende que cuidarse, de que utilizar este elemento que se llama barrijo, que nos permite evitar contagiar y contagiarnos por todas las cosas que dijo recién el doctor Raimondi, también de la importancia del distanciamiento social, de la importancia de lavarse la mano y de no tocarse la cara, porque este virus, lo voy a decir de nuevo, pero me gusta decirlo porque entra solamente por el ojo, por la nariz y por la boca. Y para llegar ahí necesita de nosotros, necesita de este elemento que se llama mano, que nos lleva el virus hasta esos lugares y ahí nos enferma. Entonces, si tenemos claro esto, que le venimos pidiendo desde el comienzo de la pandemia y que la gente lo ha entendido mucho y lo ha llevado a la práctica, y que gracias a eso hoy no tenemos casos en Puerto Rico, pedirle redoblar el esfuerzo, pedirle la paciencia necesaria para continuar este camino y gracias al compromiso del gobierno provincial que ha decretado la cuarentena en tiempo y forma y la comunidad que ha entendido la importancia de respetarla, los resultados son los que tenemos hoy.